Estamos con Lente Crítico esta semana, algo ya muy novedoso, la combinación de música, poesía y baile, la ópera del sol y la luna, entonces estamos con María de los Remedios, Varela, poeta, estamos también, y ella nos muestra también su último trabajo, Poemas de Madera, y estamos también con el maestro Harvey Velasco, guitarista, que ustedes están escuchando en este momento. María de los Remedios, bienvenido al programa. Muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contenta en este programa, porque este programa va a dar, a hacer conocer más nuestro trabajo, que es la poesía vinculada a las artes escénicas, con la música, con la poesía, con la coreografía y el ballet. Oh, amado mío, en las aguas quietas de la luna, yo danzo desnuda, para que mi silueta sea el llanto en tus sábanas. Me esperas, mientras la luna blanca recorre el campo, y la luna en los sauces verdes, es el verdugo blanco en el sueño. Amado mío, está cayendo la luna en la noche, y la luna cuando cae en tu piel morena, en la rosa violentada en el espejo. María de los Remedios, entonces, esto de ópera del sol y la luna, yo creo que los televidentes dirán, ¿eso qué es? De pronto, explíquenos un poquito qué es, y además, pues, por favor, recite algo, ¿no es cierto? Sí, bueno, la ópera poética es un homenaje a la poesía. La ópera poética se llama la ópera del sol y la luna, como homenaje al Valle del Cauca, porque Cali es, el valle es lleno de paisajes muy lindos, entonces, por eso le colocamos la ópera del sol y la luna. Vamos a hacer algo de tango. ¿Qué tal, brazo? Perfecto, perfecto. El choclo, para acompañar este poema en homenaje a Borges de mi autoría. El tango viene de un viejo burdel, de vino tinto y sacro lirio. Viene de la danza habanera, del suspiro porteño. El tango viene de los hombres que tienen sueños, de la pampa, del gaucho nocturnal, del setembrino vino y el pájaro toñal. El tango viene de la media luna de los hombres que se amaron tanto. Viene del verso que se va diluyendo en suave bamboleo de piernas en el tango. El tango viene de la opresión y la libertad. Viene de ti y de mí, del viejo Hidalgo, del malevajo. Viene del bronce y otoño de los bandoleones. Viene del poema de los crepúsculos que me dice que el día existe. Tango que me dijiste un día. Se nos acabó el tiempo. Siempre, siempre tengo el mismo problema que quisiera que las notas fueran más largas. Pero, Mariela de los Remedios, Harvey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en todo caso, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.